Intuición, impulsos, con la vida en pulso En busca de mí mismo, soy un iluso Juego limpio y sucio, transparente y turbio Según el día, la hora, el minuto Todo lo que viene se va, las ideas, el dinero, mi paz Cefaleas que vinieron, se irán Mil maneras de buscarme mi pan Mis problemas, más problemas me dan Más madera pa' quemar lo que fui Y ahora soy lo que soy Aquí en Dubái, en tu suite, sobre el beat voy I feel, I mean, maneras de afrontar el hoy Lo que venga, vendrá Si azul no gusta port, a Saturno en un porch Una shisha y buen ron Más de plaza, más de plaza Camino entre azules, camino hacia el lunes Calido en mi nube, no quiero bajar donde cubre En esos rincones ya estuve y sé lo que duele Dolor en un shure Si no cura, no quieres que cure Mi locura, bebiéndose un cune No quieren que dures, no quieren que dudes Shui a shui a, me dicen que fluya, que afronten que no, ya que no tenga miedo ni a mí ni a la duda Curva tras curva me puede laguna Lagunas mentales alumbra mi luna Mi fauna, mi bruma, mi aura, mi cuna, mi jaula, mi tumba Mi fauna, mi bruma, mi aura, mi cuna, mi jaula, mi tumba Intuición, impulsos, con la vida en pulso En busca de mí mismo, soy un iluso Juego limpio y sucio, transparente y turbio Según el día, la hora, el minuto El odio lleva al odio, la ruina, la ruina Busco algo que me llene antes de iniciar la huida Mi plan B, mi carabina, posado en mi esquina Viendo pasar reflejos en vitrinas Maniquí sin vida, camino al Olimpo Pagando cheque al gringo No me quedan ni cinco, pero sigo Las caras de verme Más caras de viernes Vienen a verme Me miran de frente y me dice que sienta Que sienta Que sienta Intuición, impulsos, con la vida en pulso En busca de mí mismo, soy un iluso Juego limpio y sucio, transparente y turbio Según el día, la hora, el minuto Minuto, 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 minuto Gracias.